Déjame que contemos un momento todo lo que pasó, porque hace tres semanas, bueno, estás todavía en un momento muy vital de tu vida, hace tres semanas, un jueves, fallecía tu padre, y el domingo estabas jugando el primer punto de la final de la Copa Davis. Yo estaba entre el público, y era uno de los que estábamos viviendo aquello, tu lucha en medio del dolor, tu enfoque que cortaba la respiración. Bien, y me gustaría que nos contases un poco cómo fue para ti esa semana, porque todo empieza, el jueves te llama la doctora, ¿no? Sí, Ana el miércoles mismo, la doctora ya habla con ella, Ana en torneo no me quería decir nada, ese mismo día ya teníamos que jugar contra Croacia y prefirió esquivar el tema y no decirme nada hasta después del partido, y esa misma noche antes de irnos a dormir ya me dice, he hablado con la doctora, mi padre estaba en una situación que trabajaba con él en la UHD, que es Unidad Hospitalaria Domicilio, que desde aquí les quiero dar las gracias y yo creo que nunca estaré lo suficientemente agradecido por todo lo que han hecho por mi padre, y bueno, a partir de ahí ya dormir poco, dormir mal, y al día siguiente vuelvo, llamo yo a la doctora y ya me dicen, tienes que tomarte la decisión si aguantamos a tu padre en la situación que está o si te vienes para casa probablemente te dará tiempo de despedirte de él, y ahí fue cuando hablé con el capitán. Yo preferiría no decir nada y que la gente no se enterase de eso porque al final es una noticia un poco desagradable y que quita un poco los focos de atención de lo que es la competición, de lo que es la Copa de Ibis, y en ese momento el capitán decidí hacerlo público porque dice, es que no sé qué voy a decir, me van a preguntar y si no digo esto no sabré qué decir, y a partir de ahí pues ya empecé a recibir muchos mensajes de apoyo y me fui para casa y por suerte o por desgracia pues pude vivir los últimos minutos de mi padre y me pude despedir de él. Y luego varios compañeros tuyos tenían problemas físicos y te llaman porque te necesitan. Luego después de mi padre fallecer, ya sabes tú, el viernes allí, el sábado por la mañana le dimos tierra y bueno, a partir de ahí ya después el viernes de acabar de ver la eliminatoria de España contra Argentina que fue agoniosa hasta que conseguimos ganar y a partir de ahí ya el chip me cambió. Vi la pasión de la Copa de Ibis, el apoyo del público, el esfuerzo de mis compañeros y decidí ir para Madrid. Le llamé a mi entrenador, le dije que se hiciera las maletas y que íbamos todos para Madrid al acabar el entierro. Y ahí fue cuando me llama el doctor, le llama el doctor a Pepe y comiendo algo en un bar de carretera le dije que el equipo está en horas bajas, que Marcel estaba tocado, que Pablo también, había jugado un partido muy duro el día anterior con Peña acabando en el tercer set y solo quedaban Rafa y Feli para afrontar una eliminatoria entera. Entonces yo no llegaba en condiciones de nada ese día, pero cuando me llamó le dije Ángel tranquilo que llevo todo en el coche, raquetas, ropa y ojalá ganemos hoy y si hoy ganamos mañana voy a estar disponible para el capitán.